Bueno, de esta manera ustedes no se per... no, aquí cuando llegamos a esta parte no se olviden de recorrer los secretos, no, la forma de sujetar la aguja crochet no se olviden de suscribirse, no, no se olviden de... si son muchas las hileras y quieren realizar un cambio de color, ahí si les res... si son muchas las hileras y ustedes quieren realizar un cambio de color les aconsejo en ese caso cortar la hebra y retomar una nueva hilera no, no se olviden de algo muy importante, no no, 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 no muchas veces nos encontramos con diseños o patrones realizados con dos o más colores pueden dominar, no, 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 no. ¿es aconsejable no a dudas? no aquí pueden señalar? no, no bueno, la sexta hilera se inicia con 1 cadena y vamos a tejer 1 punto bajo en cada uno de estos puntos bajos no 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 se olviden de recorrer los demás secretos de la página web para las que no saben navegar la página yo aquí abajo les voy a dejar un enlace donde está el videito como navegar desde la compu o desde el móvil celular otra cosa muy importante no se olviden de suscribirse al canal de Moda Projet y luego hacer clic en la campanita y eso es algo muy importante que deben hacer para recibir las novedades de los nuevos tutoriales paso a paso nos vemos en nuestro próximo video